Hola, muy buenas, yo soy Javi de la tienda de madúsculas Tenerife y hoy vengo a presentaros la nueva Only Whey de Bink, o mejor dicho, la nueva versión que ha formulado Bink en esta ocasión para esta buena proteína. Así que sin más, ¡vamos allá! Bueno, para los que no la pronunciáis, se trata de un concentrado de suero elaborado con materia prima Ultra Whey 80 de Ebolac y la particularidad que tiene esta proteína respecto a otros concentrados de suero del mercado es que carece de conservantes y sus ingredientes, es decir, está formulada a base de concentrados de suero de Ebolac y el mínimo de edulcorante para darle el exquisito sabor que tiene. Vale, esta nueva versión, lo bueno que trae respecto a la anterior es el añadido de la enzima Tolerasa L-Lactasa, una enzima digestiva que mejorará muy significativamente la digestión de la lactosa. Algo bastante bueno para aquella gente que si bien no tiene una intolerancia muy grande a la lactosa, sí puede caerle ligeramente pesada. Nos recomiendo el uso de esta proteína para personas que ya sí tienen una intolerancia una intolerancia grande a la lactosa porque no sé hasta qué grado va a mejorar su digestión. Entonces, en ese caso, si somos intolerantes a la lactosa, yo optaría más por la CGM, también formulada por BID, antes que por esta OnlyWay. Bueno, vamos a leer un poquito la información nutricional para hacernos una idea de lo que nos podemos encontrar. Vale, como siempre, lo vamos a decir por servicio de 30 gramos. Y vale, en este caso, para este sabor concreto de barquillo de chocolate tenemos, por cada 30 gramos, 119 calorías, de las cuales de grasa son 2,4 gramos y saturadas son 1,22. Luego de hidratos de carbono, presenta 3,19, azúcar, y de los cuales azúcares 1,65. De fibra tenemos 0,48. Y en este sabor tenemos de proteínas 21,73 gramos exactamente. Y 0,11 con sal, algo de precioso. ¿Qué podemos comentar más de esta proteína? BID ha añadido nuevos sabores respecto a la anterior versión de la OnlyWay, entre los que destacan, barquillo de chocolate, chocolate blanco o pink cake, es decir, pantera rosa. Yo del anterior sabor, el que había probado es brownie, el cual estaba exquisito, siendo el mejor sabor que yo he probado en una proteína. Y como veis, pues en esta ocasión, para el próximo mes o para este mes que ya ha comenzado, optaré por probar este nuevo sabor de barquillo de chocolate, que la verdad ya llama bastante la atención y será el siguiente que compre. Así que sin más, esto ha sido todo por hoy. Como ya sabéis, sois bienvenidos a la tienda, tenéis varios sabores disponibles, así que corred porque se acabarán bastante rápido. Un saludo y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!